El miércoles, este miércoles 12 de octubre, es muy importante, todas las personas trabajadoras públicas o privadas y personas pensionadas, les invitamos, les convocamos, les llamamos a que lleguen a las afueras del ASUPEN, de la Superintendencia de Pensiones, a la oficina de Rocío Aguilar Montoya, a partir de las 9 de la mañana. Es alarmante, realmente es alarmante lo que está pasando con la plata del RO, que se llevaron a invertir afuera, especialmente a los mercados de capitales importantísimos como los de Estados Unidos, porque se pusieron a jugar de banqueros, ¿verdad? Eso de que la gente esté perdiendo y que ya estén recibiendo reportes de bajos rendimientos, de cifras espeluznantes, es de alarmarse. Es una catástrofe financiera en desarrollo. Varias organizaciones nos unimos, por lo menos para llamar a la conciencia, UNEBANCO, UPINS, ADICE y nosotros en ANEB, le estamos invitando, entre otras cosas, para demandar y que quiten a esa señora de la Superintendencia. Las pérdidas que reportan las operadoras de pensiones son considerables, son cuantiosas y eso tiene un efecto directo sobre el monto que reciben los pensionados y que reciben los trabajadores y trabajadoras activas mensualmente. Y eso lo estamos sufriendo todos y todas. Y no estamos viendo que se tomen medidas contra las personas responsables de esas pérdidas. Así es que nosotros queremos que vayamos a la SUPEN, nos hagamos presentes y exijamos explicaciones. No es simplemente de que hubo pérdidas, no, no es eso. Lo que necesitamos que nos digan es qué piensan hacer para que no sigamos teniendo ese tipo de pérdidas, esa cantidad tan monstruosa de dinero que estamos perdiendo y que los responsables, como si nada hubiera pasado. Ya hay importantes costarricenses en el campo de las finanzas, en el campo de la economía, que vienen señalando las urgentes reformas que hay que hacer para salvar lo que queda del rock. Ojalá usted con su voluntad llegue, saque permiso, hable con su cefatura, saque la mañana de vacaciones, invite incluso al mismo jefe, pero lléguense a las afueras de la SUPEN, ahí en Barrio Turnón, este miércoles a partir de las 9 de la mañana.